Sí, profesor, siempre comenzamos cinco años estudiando en secundaria, enseñándonos historia y no sabemos qué es la historia, pero vamos a definirla rápida nomás. ¿Qué es la historia? Es una ciencia, es una ciencia. ¿Pero qué tipo de ciencia? Es una ciencia social, es una ciencia social. Pero, profesor, ¿y qué hace esta ciencia social? Ah, esta ciencia social analiza, interpreta, investiga, indaga, ¿sí? Pero, ¿qué analiza, qué interpreta, qué investiga, qué indaga? Todos los hechos, todos los hechos y acontecimientos. Todos los hechos y acontecimientos. ¿Ocurridos en dónde? En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Desde que apareció, ¿qué cosa? El primer hombre sobre la tierra. El primer hombre sobre la tierra. Y desde ahí hasta la aparición de la escritura. Y de la aparición de la escritura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pasando por un pasado. Escucha bien, escucha bien. Pasado, ¿sí? Un pasado remoto. Un presente vivido que dura un segundo. Y palabra clave, proyectándonos a un futuro. Palabra clave, proyectándonos a un futuro. Fuerte, prende tu micro. Palabra clave. ¿Sí? Proyectándonos a un futuro. No te vas a oír. Profesor, cita entonces que estudia la historia. ¿Sí? ¿Qué es la historia? Es una ciencia social que estudia, investiga, analiza, interpreta los hechos y acontecimientos ocurridos desde que apareció el primer hombre sobre la tierra hasta la aparición de la escritura y de la escritura hasta el día de hoy. Pasando por un pasado remoto, un presente vivido y proyectándonos a un futuro. ¿Sencillo o no? Sí. ¿Entendió, chicos, usted? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesorcito, no me han enseñado en mi colegio. Nada, me han enseñado. Nada, nada, no sé qué es un hecho. Nada, no sé qué es un hecho. A ver. Vamos a ver. Juan Alexander. A ver, no. Sí, Juan Alexander. Prendeme tu micro, hijo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos hablas, Juancito? Desde Arequipa. Arequipa, distrito. Mariano Mergar. Mariano Mergar. Acá cerca nomás a mi casa. Listo. A ver. Ahora sí, apára tu micro, Juancito. Lo vamos a matar a Juan. Pa, 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 pa. Lo matamos. Supongamos que estamos en la UNSA, en un área, en el área de biomédicas de la UNSA, en presencial. Y lo matamos a Juan. Pa, 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 pa. Lo matamos. Listo. Uno menos para el examen, profesorcito. Los medios de comunicación se enteran. ¿Qué dicen? Han matado a alguien. ¿En dónde? En la UNSA. Yo te pregunto, ¿eso qué ha pasado? ¿Será un hecho? ¿Es un hecho o no? Sí. Claro. Han matado a una persona. Es un hecho. Ha habido una guerra. La guerra de Ucrania con Rusia. Conflicto. ¿Es un hecho? Sí. 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 Sí, sí. La segunda guerra mundial. ¿Es un hecho? Sí. Sí, sí, sí. Pues, entonces ya sabes que la historia, ¿sí? Ya sabes que es un hecho. Y un acontecimiento. Es un hecho, un acontecimiento, hijito. Pero en diferentes partes. Sí. Sigamos. Vámonos a la parte de abajo que dice sincronía y diacronía. Vamos, sí, por la parte de abajo, que dice diacronía. Primero la de abajo, diacronía. Sí, escucha, imagínate una línea de tiempo como está en la diapositiva, sí, de la historia propiamente dicha. Sí, la historia propiamente dicha. Recuérdate que la historia propiamente dicha también es conocida como la historia. Así también la conoce. Historia o si no, historia propiamente dicha. ¿Ya? La historia propiamente dicha o historia se divide en cuatro edades. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Sí? ¿Estamos? Yo te tengo que explicar la antigua para que tú me entiendas la media, ¿sí? Para que después me entiendas la moderna y al final me entiendas la contemporánea. A ver, préndeme tú, Miguel, y dime. Si yo te explico primero la contemporánea, después la media, después la antigua y al final la moderna, ¿tú me vas a entender algo? No. 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 Tiene una secuencia, claro. ¿Qué te pones primero? ¿Tu ropa interior o tu pantalón? La ropa interior. La ropa interior. La ropa interior. Porque si es al revés, molesta. Ah, es igualito acá. Pero la edad antigua es un hecho. La edad media es otro hecho. La moderna es otro hecho. La contemporánea es otro hecho. Entonces, ¿qué son? Sucesiones de hechos. ¿Qué estudia la diacronía? Palabra clave. Sucesiones de hechos. ¿Qué estudia la diacronía? Sucesiones de hechos. Fuerte. Palabra clave. ¿Qué estudia la diacronía? Sucesiones de hechos. Más rápido, por favor, porque relativamente estás muy, estás muy, eh, muy lento, ¿sí? Estamos, eh, listo. Sigamos, profito. Sigamos, 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 sigamos. Perdónenme, estoy con, me están mandando ya la clase, otra clase más que tengo que enseñar. A ver, sí, entonces ya sabes que estoy en la diacronía. Vámonos con la sincronía. De la historia propiamente dicha, de la línea de tiempo, he sacado una, un hecho. Dime, ¿qué hecho? Fuerte el token. Edad media. Ahí está, edad media. Listo. Ahora, solo, ese es un hecho, ese es un periodo. Ah, ya. Pero solo de la edad media, la sincronía se encarga que solo, ¿sí? La analiza solamente a la edad media. La investiga solamente a la edad media. La analiza, la interpreta, la indaga, pero solo esa edad. Solo ese periodo. Ya sea aquí en el Perú. Me dejo entender, ya sea acá en el Perú. O ya sea en China o en Japón, mijito. Me dejo entender. Pero solamente la sincronía se encarga, estudia los acontecimientos de un periodo concreto de la historia. Palabra clave que estudia la sincronía, un periodo concreto. Un periodo concreto. Palabra clave que estudia la sincronía. Un periodo concreto. Un periodo concreto. Chicos, ¿entendido? O un ejemplito más para que lo captes al toque. Por mi parte de tu vida. Un ejemplo puede ser, profesor. Un ejemplo, listo. Con manzanitas. Con manzanitas. A ver, no, más grande, ya más grande, más grande. Sandía. Imagínate una sandía poderosa, jugosa, grande, rica, como te gusta. A esa sandía le vas a fragmentar. Fuá, le fragmentas una porción. Esa porción, ¿qué viene a ser? ¿Sincronía o diacronía? ¿Sincronía? ¿Sincronía? ¿Sincronía, profesor? Muy bien. ¿Sincronía? Esa misma sandía, las partes en dos. Y la mitad de la sandía la vas a dejar encima de una mesa. Por 40 días. Por ende, esa sandía se va a malograr, se va a pudrir, se va a comer y va a cambiar su forma. En ese momento, esa sandía, ¿qué viene a ser? ¿Sincronía o diacronía? ¿Sincronía o diacronía? ¿Sincronía? ¿Sincronía? ¿Diacronía? 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 Claro, es el proceso, ¿no? Te he dicho 40 días, va a comenzar a malograr, si va a estar cambiando poco a poco. ¿Eso qué viene a ser? ¿Diacro? ¿Diacronía? Claro, diacronía. A ver, supongamos que no existen los años, no existen los meses, solo existen las semanas. La semana completa, ¿qué viene a ser? ¿Sincronía o diacronía? Sincronía es una parte de la semana, es una unidad. Escúcheme, la semana completa, ¿qué viene a ser? ¿Sincronía o diacronía? Sincronía. ¿Diacronía? ¿Diacronía? Diacronía. Y hoy, miércoles, ¿qué viene a ser? Sincronía. 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 Por eso te he dicho que, supongamos que no existen ni los años ni los meses. ¿Me dejó entender? ¿Sí? ¿Entendido ahora sí, chicos? Sí, sí. Listo. Primera intervención. Primera intervención. Profe, una pregunta. Entonces, ¿qué viene a ser sincronía y diacronía? O sea, ¿qué vienen a ser? O sea, ¿estudia? ¿Son subciencias? ¿Son jamas? A ver, son dos clasificaciones que el historiador le ha dado para que analice bien la historia. ¿Sí? La sincronía estudia el periodo concreto de cualquier parte del mundo en un solo periodo. Y la diacronía lo estudia la misma historia, pero por hechos. Por sucesión de hechos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Son formas de estudiar la historia? Son formas clasificatorias, clasificaciones de enseñar la historia, de trabajar la historia, de analizar la historia. ¿Sí? Para que tú la entiendas. En sí, la historia se divide en dos, en diacronía y sincronía. ¿Me dejo entender? Ya. Sí. Listo. Sigamos. ¿Se visualiza? Sí, ¿no? Uy, se fueron todos, creo. Sí, sí. Sí, sí, profesor. Sí, sí, profesor. Sí, sí, profesor. No, vámonos con las fuentes, fuentes de la historia, fuentes de la historia. Recuerde que son, las fuentes de la historia son todos los elementos materiales e inmateriales. Materiales e inmateriales que el historiador tiene para redactar la historia. Sí, los historiadores analizan y investigan eso para redactar la historia. Sí, entonces, las fuentes de la historia son todos los elementos materiales e inmateriales que el historiador tiene para redactar la historia. No te vas a olvidar. Profesor, las fuentes de la historia se dividen en dos, se dividen en dos, fuentes, fuentes, sí, en dos clasificaciones. Recuerde, según su relación temporal con el pasado, según su relación temporal, palabra clave, con el pasado y según su tipo de información. Según su tipo de palabra clave, información, no te vas a olvidar. Vamos primero con la según su relación temporal con el pasado. Si te hablan de esta clasificación, simplemente todas las fuentes o son primarias o son secundarias. No hay más, hijito, no hay más. Fuente primaria de primera mano, fuente primaria de primera mano, fuente secundaria proviene de la primaria, proviene de la primaria. A ver, ejemplos. Rapidito nomás para que lo captes, fuente primaria. Frank, Eduardo, ¿estás ahí? Estoy aquí. Frank, Eduardo, ¿cómo se llama tu enamorada? O tu ex, o no quieras. ¿No hay? Ausente, a ver, un nombre cualquiera, a ver, se va a llamar... Ausente, caro. Lo que se llama Jocelyn. Lo que se llama Jocelyn. Ya está Jocelyn, su crush, su crush, su crush, listo. Frank es un, escuchen, ah, fuente primaria, ah, es un soldado altazo, agarradazo, tremendo, pero ese hombre todo lo tiene grande, hijito. Va a ir a la guerra, y cuando va a la guerra, destruye el gato, ta, 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 y antes de terminar de destruir toda una ciudad, o mejor, de ganar la guerra, o el combate agarra, paz, una bala, traspasa su corazón. Y Frank va a sacar un lápiz y un papel, y va a escribir una carta a su amada, y le dice a Jocelyn, y ahí le dice, amada mía, esto me ha pasado, y le comienza a contar en esa carta, todo lo que ha vivido en esos meses, en esos, en ese tiempo que iba a la guerra, todo, cómo ha, cómo se ha ido evolucionando la guerra, y cómo al final ha llegado, y al final pues le dice, y voy a morir, te quiero, te amo, punto final. ¡Fuaz! ¡Muere, Frank! Yo les pregunto a todos, eso que acabo de contar, ¿qué fuente será? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Primaria. Primaria. Cartagena es la fuente primaria. ¿Por qué? El profe, pues de primera mano, lo he escrito, Frank, es humano, no me refiero a que es primera mano, es su mano, Frank, me refiero a que Frank ha vivido el acontecimiento. ¿Él ha vivido la guerra o no? Sí. Entonces, ¿su fuente es confiable? Dígame, dígame, ¿su fuente es confiable? Sí, sí. ¡Claro! ¡Claro! Entonces, por eso te dice fuente de primera mano, porque es una fuente confiable. ¿Y qué te dije de la fuente primaria? Que, perdón, de la fuente secundaria, que provienen de la primaria. A ver, esa carta le va a llegar al director del CEPRUNSA, y el director me va a decir, Juan, tú que eres historiador, te voy a dar, toma esta carta y escríbeme un libro de esa guerra. Ya, claro, vaya, va, súper chévere, pa, 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 redacto, chuch, 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 chuch. Investigo un poquito más, chuch, publico un libro de esa guerra. Yo te pregunto, ¿ese libro qué viene a ser? ¿Fuente primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. ¿Y por qué te dije que la fuente secundaria proviene de la primaria? ¿Por qué? Escucha bien, ¿ah? Yo puedo hacer ese libro, puedo redactar ese libro sin la carta de... ¿de Fran? No, 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 sí o no. Necesito esa fuente para redactar, por eso te dice que las fuentes secundarias provienen de las primarias. ¿Entendió, chicos? Sí. Sí, profesor. El acta de la independencia del Perú, ¿qué tipo de fuente? Primaria. 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 Un libro de un autor XX. Secundaria. 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 Entendido. Secundaria. Listo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Recuento sencillo, ¿cierto? Según su tipo de información. Acá voy a comenzar con un poquito más. Según su tipo de información, se clasifican en cinco, en cinco, en cinco. Vamos con la primera. Fuentes escritas o documentales. O documentales o documentarias. Profesor, son todos los libros sabidos y por haber, todos los documentos sabidos y por haber que tengan un soporte físico o un soporte. Esas que son fuentes escritas o documentales. Pertenecen todo. Se me ocurre una Biblia, fuente escrita o documentaria. Se me ocurre un libro, fuente escrita o documentaria. ¿Entendido? Es la más sencilla, es la que te enseñaron en el colegio. Vamos con la fuente materiales o monumentales. Materiales. Materiales o monumentales. Materiales. Todo lo que tú puedas tocar, 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 tocar. Sí. Recuerda, fuente material, lo que tú puedas tocar, tocar, tocar. Unos lentes. ¿Qué tipo de fuente? Rápido, chicos. Materiales. Materiales. Un par de zapatos. ¿Qué tipo de fuente? Materiales. Materiales. Todo lo que tú puedas tocar. Tocar. ¿Ya? Listo. Vámonos a la fuente monumental. Por algo le dicen monumental. Y acá me vas a decir loco, pero no importa. Me he acostumbrado a que me iban locos. Te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que los monumentos hablen? No. 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 No me proben. No tienen ni boca. No tienen nada. Ni sentimientos tienen. Son tan fríos como mi excierto o no. O como sus excierto o no. Claro. Pero se hablan, chicos. Se hablan. Y se los voy a demostrar acá. Contundente. Vámonos. Supongamos que estamos en la plaza de armas del equipo. Nos vamos a ir a analizar la catedral. Estamos todos viendo la catedral. ¿Ni bien nos miran la catedral? ¿Ni bien miras la catedral? ¿Qué haces? Dime. De título. La catedral de Arequipa. Por su estilo. Tal tipo de estilo. Por su año. Tal tipo de año. Por sus muros. Tal clasificatoria. Por su arte. Tal tipo de arte. En su interior. Por sus... Comienzas a analizarla. Yo te pregunto. ¿Está hablando la catedral o no? Claro. Sí. Claro. Inconscientemente te está hablando. Entonces la catedral de Arequipa. ¿Qué fuente viene a ser? ¿Fuente? ¿Material? Monumental. En realidad es monumental. Monumental. Pero siempre vas a encontrar en los libros material monumental. Así juntito. ¿Ya? Entonces monumental. La catedral de Puno. ¿Qué tipo fuente? Monumental. 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 ¿Fuente del área de Biomédicas de la Universidad Nacional de San Agustín al cual tú quieres ingresar? ¿Qué tipo de fuente? Monumental. 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 Profesorcito. Tu casa. ¿Qué tipo de fuente? Material. Material. Tu casa. ¿Qué tipo de fuente? Profesorcito. Mi casa es una choza. Es chiquitita nomás. Un pisito. Ni importa, hijito. Pero es material. Monumental. ¿Por qué, profesor? ¿Hay vivencias ahí adentro? Sí. Sí. Claro. Sí. ¿Qué cosas no habrás hecho en tu casa? Que ni tu mamá sabe. Igualito, pues. Antiguamente hay cosas. Había cosas que hacían así. Es más, lo plasmaban en las cuevas, ¿no? Papá lo plasmaba. ¿Entendido? Ana, fuerte. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre fuente material y fuente monumental? Aguanta. ¿Cuál es la diferencia? Entre fuente material y monumental. Ya. Tu mitrito está un poquito chillón, por favor. A ver si me lo das una regladita porque no se escucha feo. Pero es material monumental. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma, hijito. En realidad es lo mismo. ¿Sí? En realidad es lo mismo. Son simplemente que yo como historiador te lo estoy dando, te lo estoy haciendo exclusivamente, especificando. ¿Sí? ¿Por qué te puede venir en el examen? Te venden material monumental. Porque tú dirás, pero profesor, la catedral la toco. Vas, la tocas. ¿Qué viene a ser? Material. Monumental. Material. Entonces, por eso te digo, es lo mismo. Por eso te dice ahí, material monumental. Y te va a salir un cuadrito en tu libro igualito, con material o monumental. ¿Ya? ¿Janita? Sí, profesor, gracias. Solo que yo te lo estoy especificando porque yo soy historiador y yo más o menos ya analizo la situación de otra manera. Bueno, casi de la misma, pero más a profundo. Sigamos, profesorcito. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesor. Cuentos orales, cuentos orales, cuentos orales. ¿Qué te estoy haciendo ahorita, hijito? ¿Qué te estoy haciendo ahorita? Un. Te estoy contando la historia. ¿Qué es? Un. Oral, profesor. ¿Por qué? Te estoy contando la historia o no. Esa qué fuente es bueno. Dime, dime. Oral. Oral. Pero antiguamente decían que los mitos y las leyendas son los que pasan de generación en generación. ¿Cierto? Listo. Muy bien. A ver, Carlos. ¿Estás ahí? Sí, profesor. Listo, Carlitos. ¿Cómo se llama tú, 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 mamá? Adela. Adela. Un saludo para la señora Adela desde acá. A ver, vamos a trabajar con Carlos y la señora Adela. La señora Adela tiene un lápiz guardado con el cual ha ingresado, primer puesta a la San Agustín. Y Carlos está presentando ahorita a la San Agustín. ¿Sí? Y la señora, un día antes que dé el examen, Carlos, la señora Adela le va a decir, hijo mío, con este lápiz ingresado yo, así que tú también vas a ingresar. Toma, hazle de lápiz. Y Carlos va contento al examen ingresa en primer puesto y lo guarda ese lápiz. Carlos tiene sus hijos y uno de sus hijos de Carlos se va a presentar a su, al examen del CEPREUNSA, de la UNSA. Y un día antes que dé su hijo de Carlos del examen, Carlos le va a decir a su hijo, hijo mío, con este lápiz he ingresado a tu abuela y también he ingresado yo, así que tú también vas a ingresar. Toma y le dé el lápiz. Su hijo va contento e ingresa en primer puesto. Yo te pregunto, eso que te he contado, ¿qué tipo de fuentes? Oral. Oral. Ahora te pregunto, ¿el lápiz es oral? No. ¿Material? No, no. Material. El lápiz es el instrumento, eso viene a ser material. Entonces, ¿qué viene a ser lo oral? La tradición. Lo que contó. La historia. La historia, lo que ha contado. Porque está pasando de generación en generación o no? Sí. Claro. Entonces ya sabes, mitos, leyendas. ¿Qué es lo que ha contado? ¿Qué tipo de fuente? Rápido. Oral, oral. Oral. Para que lo captes, una más. Rajas de tu ex. ¿Qué tipo de fuente? Oral. 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 Claro. Rápido la captaste, ¿sí? Rápido la captaste. Fuentes audiovisuales digitales. Audiovisuales digitales. Audio, 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 audio. El día de hoy, terminando esa pregunta, voy a ir a ver una película con mi enamorada al cine. Al cinebox. ¿Qué tipo de fuente? Audiovisuales. 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 Mi enamorada, la película. La película. La película. La película. Porque es audiovisual. Miras, observas. Vámonos con digital. Es fuente audiovisual y digital. Digital. Digital es todo lo que está metido en la maquinita. Maquinita. ¿Cuál es la maquinita? ¿La computadora, pejito? WhatsApp, Instagram, Face, Twitter, libros virtuales. ¿Qué tipo de fuente? Dilo. Digital. 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 Tu página, XXXXX. ¿Qué miras? ¿Qué tipo de fuente? Caliente, profesor. No es caliente. No es caliente. Es fuente digital. ¿Me entijo entender? ¿Entendido, chicos? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Antroposomáticas. ¿Caterin? Sí. Caterin, ¿desde dónde nos hablas? Desde Arequipa. Distrito, distrito. Cerro Colorado. Cerro Colorado. Muy bien. Caterin, está pues chévere bacán, escuchando historia en Arequipa y de pronto, pues, en Cerro Colorado, ¿no? Y pronto un terremoto. ¡Puas! Mueren todos, mueren todos, y Caterin también muere y se queda con las ganas de ingresar a la URSA, ¿ya? Pero de acá cien años van a venir a desenterrar a toda esta civilización arequipeña que ha sido destruida. De acá cien años, ¿ya? Y van a encontrar a Caterin. Entonces, Caterin, ¿qué viene a ser? Un fósil. Fuerte. Caterin, ¿qué viene a ser? Un fósil. Un fósil. Un fósil. ¿Cierto o no? Listo. Ahora la pregunta es la siguiente. Sus huesitos, su cabello. De Caterin, ¿qué tipo de fuente es? Antroposomática. 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 Sus uñitas de Caterin, ¿qué tipo de fuente viene a ser? Antroposomática. Antroposomática. Pero profesor, sus uñas son postizas. Entonces, ¿qué tipo de fuente? Material. Ah, material. En realidad, hasta ahorita, todos los hallazgos son naturales, hijito. Todos. Pero ya casi en años que nos vengan a desentrar a nosotros. ¿Qué van a encontrar? A ver, chicas, ayúdenme. Sobre todo las chicas, ayúdenme. ¿Qué van a encontrar? ¿Uñas? Postizas. ¿Qué más? ¿Pestañas? Postizas. Exten. Extensión. ¿Pili? Silicones. Es la verdad o no. Va a ser un problema para el futuro antropólogo, para el futuro historiador. Porque eso vamos a encontrar. Eso vamos a encontrar en las cajas. Más adelante, ya casi en 200 años. En cambio, hasta ahorita, en la historia no se ha dado todavía. Todo es natural. Todo es natural. ¿Sí? No te va a salir. Para mala suerte, su compañero. A ver, se me ocurre. Carlos. ¿Sí? Me pide permiso al baño. Profesor, voy al baño. Yo le digo, corre más, con confianza. Carlitos va bien sentado en el baño. Listo. Y de pronto, el terremoto lo agarra ahí en el baño. Y le cae el techo a Carlitos y fuas, muere Carlitos. Y yo te dije que de acá a 100 años van a venir a desentrar a Caterin, pero también van a desentrar a Carlos. Pero no encuentran pues su cuerpo de Carlos. Y en vez del cuerpo de Carlos, encuentran las heces de Carlos. Las heces. Pero como son de 100 años, son heces fosilizadas. Coprolitos. Y las heces fosilizadas, ¿qué vienen a ser? Díganlo fuerte. Coprolitos. Los coprolitos. Y los coprolitos, ¿qué tipo de fuentes son? Androposomáticas. 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 ¿Entendido, chicos, hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Todo, ni una pregunta. ¿Ok? Pasemos, porque es lo más fuerte. Listo. Como no quieren preguntar, yo pregunto. Una sola pregunta. Para matarlos, ¿quieren? Ni una vez, ¿quieren que los mate la primera clase o no? A ver. Sí, profesor. A ver, profesor. Eso me gusta, profe. A ver, a ver, mande con todo. A ver, eso me gusta. Una foto. Una foto. ¿Qué tipo de fuente será? Audiovisual. 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 ¿Está bien o no? Material. 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 Material, profe. Ah. Mira. Si la foto te la entregan en físico, 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 ¿qué viene a ser? La tocas, la tocas. La tocas. Material. Material. Si esa foto, si esa foto te la presentan acá, en la diapositiva, ¿qué viene a ser? Audiovisual. Audiovisual. Digital, digital. Digital. Digital, digital. Audiovisual. Audiovisual digital, claro. Claro, digital. Audiovisual digital. Se llaman los dos, porque también la miras, ¿no? Pero ya. Es sobre todo digital. Ah, ya. Profesor, ¿qué es lo que te doy a entender con esto? De que cuando te venga una pregunta de esta magnitud, chequea la pregunta, analiza la pregunta bien, de dónde proviene, de qué ángulo te está mandando la pregunta. Ya sea del ángulo de material o digital. Analiza. Eso es lo que quiero. Se me ocurre otra. Un libro, si el libro del Se Pregunsa te la entregan en virtual, ¿qué tipo de fuente? Digital. Digital. Audiovisual. Digital. Pero si te la entran en físico, ¿qué tipo de fuente? Material. Ah, material. Ah, material. Escrita. No, no. Escrita. Ah, material. Ayer. No viene a ser escrita. Escrita, escrita, escrita. 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 Escrita documentaria. Lo estábamos probando por profe. Ah, me estaban probando. Yo lo voy a probar otro día, ¿ya? Sí, cuando tenga la intervención general, ahí lo voy a probar. ¿Entendido, chicos, hasta ahí? ¿Ok? ¿Todo ok? Sí, profesor. Sí, profesor. Verificación de historia universal, verificación de historia universal, recuérdate que esta foto va a salir en tu libro, pero yo la he sacado en esta de acá, que está por partes. Entonces, recuérdate, ¿sí? Recuérdate que la verificación de historia universal se divide en dos, 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 prehistoria y la historia propiamente dicha, o también conocida como, fuerte, como, historia. 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 La historia propiamente dicha también es conocida como historia. Se divide en dos, entonces, prehistoria, historia propiamente dicha. Vamos con la prehistoria. La prehistoria, ¿sí? ¿Se inicia cuándo? Con la prehistoria del humano. Si no hay humano, no hay prehistoria. No hay historia, hijito. Entonces, ¿con qué comienza? Con la prehistoria del ser humano. ¿Con qué termina? Con la invención de la escritura. Con la invención de la escritura. No te va a soñar. ¿Sí? Profesorcito, se divide, la prehistoria se divide en dos. Perdón, la prehistoria... Está bien. La prehistoria se divide en dos. En dos. La de piedra, la de los metales. Piedra, metales. Piedra, metales. ¿Sí? Tenemos en la parte paleolítica y neolítica. Paleolítica y neolítica. ¿Sí? Recuerda, en la parte de la edad de piedra se divide en dos. Paleolítico y neolítico. En paleolítico aparece el hombre. Este hombre es nómade. O sea, camina, camina, va de un lugar a otro. ¿Sí? Su economía es depredadora. Casa para comer. Casa para comer. Aparece el fuego. Aparece el fuego. Y lo comienza a trabajar. Y aparece el arte. Sobre todo el arte rupestre. En el neolítico, también conocida como revolución neolítica. ¿Sí? ¿Comienza con qué? Con la agricultura. ¿Por qué? Porque este primate, esta especie, va a ver que al tirar algunas pepas de lo que ha comido, va a crecer hojas, va a crecer frutos, va a crecer plantas donde ha tirado esas pepas. Entonces, ahí se va a dar cuenta de que la tierra está para él. La tierra sería domesticable para él. Y relativamente, bueno, relativamente tiene algo de lógica. ¿Sí? Entonces, por eso te dice que desde que apareció la agricultura, se dio esta revolución. ¿Sí? Y por ende, también la ganadería. ¿Sí? ¿Estamos? Porque va a comenzar a domesticar. Su economía es de producción. O sea que, sí, siembra para comer. Lo que siembra, lo mejor dicho, lo que cosecha, lo come. Aparece la división del trabajo. La vida se hace sedentaria. ¿Cómo sedentaria, profesor? Se va a quedar en un solo espacio. Se queda por un buen tiempo en un solo lugar. Y aparecen las nuevas manifestaciones artísticas. No te vas a... Vámonos a la edad de los metales. Recuérdate que acá son tres. Tres. Edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Las diferentes herramientas, o mejor dicho, va a ir, mientras el ser humano va evolucionando, va a ir adaptando este tipo de herramienta, va a ir adaptando en todo, ¿sí? Para su desarrollo del ser humano. ¿Estamos? Entonces, estas herramientas van a ir primero por el cobre, el bronce y el hierro. Y hoy en día, pues, ya lo tenemos ya bien avanzado en su totalidad, en los tres. ¿Sí? No te vas a soñar. Entonces, ya sabes. ¿Entendido, chicos? Sí, profesor. Sí. Ya. Historia propiamente dicha, la otra parte. Historia propiamente dicha, también conocida como historia. Ya te la dije al comienzo. Se divide en cuatro edades. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, edad antigua. Culturas, civilizaciones antiguas. Egipto, Grecia, Mesopotamia, China, Fenicia, Roma, todo eso viene ahí. Edad media, todo lo que es la época feudal, el feudalismo, el castillo feudal, el rey y todas las arbitrariedades del rey. ¿Sí? La moderna, todo lo que tenga que ver con los nuevos redescubrimientos, el nuevo siglo de las luces, iluminada por la luz y la razón, el nuevo pensamiento. Y termina con lo que es, pues, el asalto a la bastilla de la versión francesa. Y la contemporánea, hijito, todo lo que tenga que ver con guerras. Todo eso yo te lo voy a explicar más adelante. ¿Sí? Bueno, no todo, pero partes, partes. La contemporánea, como te digo, guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y bueno, pues ya repúblicas, o mejor dicho, gobiernos en diferentes partes del Perú y del mundo. Sobre todo el mundo. ¿Sí? ¿Con qué termina? A ver, escucha bien, prendeme tu micro. ¿Con qué comienza la historia propiamente dicha? Con la investigación de la escritura. La investigación de la escritura. Vamos más atrás, vamos más atrás. ¿Con qué termina la prehistoria? ¿Con la invención de la escritura? Con la invención de la escritura. ¿Se han dado cuenta de que el punto de llegada y el punto de salida, qué viene a ser? La invención. Invención. La invención de la escritura. La invención de la escritura. ¿Con qué terminó la antigua y comienza la moderna? ¿Caída de Roma de? Fuerte. Viente. 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 ¿Quién cayó primero? Occidente, hijito. Occidente. Sí, termina la med y comienza la moderna. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Caída de Roma de? Oriente. 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 No te vas a olvidar. Profesorcito, termina la moderna y comienza la contemporánea. ¿Con qué? ¿Con qué hecho? Revolución francesa. Revolución francesa. Con esta revolución y esta revolución la vamos a tratar con ustedes, ¿ah? Ahí te vas a, ahí te vas a dar un balde de agua fría, así, ¡ah! ¿Por qué? Porque hay muchos que están hablando, la derecha, la izquierda, la derecha es política, la derecha, la izquierda, son formas políticas, son pensamientos políticos, son gobiernos, son tipos de políticas. Esa es una gran mentira, hijito. Te están floreando así como te floreó tu ex y de igualito, hijito. Igualito. La derecha y la izquierda provienen de la relación francesa. Sí, ya te lo voy a explicar ese día. Y no es lo que están pensando. Sigamos. ¿Y con qué termina la contemporánea? Bueno, hasta ese momento. Bueno, Eloy. ¿Estos seguros? ¿Cómo? Entonces, no termina. ¿Cierto? Listo, chicos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Vámonos con perificación del Perú. Perificación del Perú. Perú autóctono. Perú colonial. No, perificación de la historia del Perú. Perificación de la historia del Perú. Se divide en tres. Perú autóctono, Perú colonial, Perú independiente. Perú autóctono, Perú colonial, Perú independiente. Perú autóctono, Perú inca, inca, colonial. Descubrimiento, conquista, perlínate, emancipación. Independiente, república. Este cuadro va a salir en tu En tu libro Pero yo he puesto este otro cuadro Que es lo mismo, simplemente que acá está más detallado ¿Sí? Verificación de la historia del Perú Se divide en tres Acá te dice Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano Pero tú lo vas a aprender como Perú autóctono, Perú colonial Y Perú independiente Es lo mismo, lo único que he cambiado Todo lo demás está igual Perú autóctono Se divide en dos etapas Pre-inca, inca, pre-inca Todo lo que tenga que ver con los primeros pobladores Los nómades, hornicultores, seminómades, sedentarios Y las primeras culturas Sabinas, Categuanaco, Paracas, Moche y todos esos Que los vamos a estudiar más adelante Todo eso es pre-inca Antes de los incas ¿Sí? Sigamos, Profito Sigamos, 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 sigamos Incaica Civilización, incaica De eso no hay mucho que decir ¿Entendido? Civilización incaica No hay mucho que decir Sigamos Recuerde que son el Perú autóctono Se divide en dos Pre-inca e inca Pre-inca e inca Perú colonial Se divide en ¿cuántos? Dile chicos, díganlo Cuatro Descubrimiento, conquista, brindato, emancipación Descubrimiento Un solo año Mil quinientos treinta y dos Un solo año Mil quinientos treinta y dos Llegaron Descubrieron Ese año Descubrimiento Mil Mil quinientos treinta y dos A mil quinientos cuarenta y dos Dime, ¿cuál es? Conquista 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 Diez años ¿Sí? De levantamiento Sobre todo, ¿no? De la conquista del Perú ¿Sí? De mil quinientos cuarenta y dos A finales del siglo dieciocho ¿Qué es? Dime Virreinato 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 Emancipación ¿Eso es qué es? Levantamiento Huelva, protesta Rebelión Desde mil setecientos ochenta A mil ochocientos veinticuatro Profesorcito Pero es mil ochocientos veintiuno Porque mil ochocientos veintiuno En la independencia Se ha Se ha dado la proclamación De la independencia Está bien, hijos Está bien que se haya dado la independencia Pero en mil ochocientos veintiuno ¿Todavía quedaba españoles o no? Sí Sí En mil ochocientos veinticuatro Los votaron ¿Cierto? Claro Es una gran mentira, hijito En mil ochocientos veinticuatro Los votaron Sí, pero todavía quedaban Quedaban algunos grupitos Por ahí escondidos ¿Cómo se llamaban? Si quieres anota para que lo busques En las libros Se llamaba guarniciones Así se llamaban En mil ochocientos veinticuatro Es donde ya no había españoles ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque había muchos españoles Que no querían irse del Perú Decían Yo quiero trabajar No quiero No me voy a meter nada Con el gobierno No voy a hacer No voy a mandar No, solamente quiero trabajar Mis tierras Trabajar mi En lo que ellos En lo que ellos Trabajaban Por eso querían quedarse Y muchos de ellos Sí se han quedado ¿Entendido chicos? No te olvides Descubrimiento, conquista Y brindante, emancipación Perú colonial Profesor, Perú independiente También conocido Como Perú republicano Una sola etapa ¿Cómo se llama? Fuerte Republicana Republicana Y en la etapa republicana Desde mil ochocientos veinticuatro Hasta nuestros días ¿Quiénes han gobernado el Perú? ¿Cómo le decimos nosotros? Presidentes Presidentes Los famosos Presidentes Entre comillas Corrupto ¿No? Corrupto Fuerte fuerte Entre comillas Corrupto Corrupto Vamos, dígalo Dígalo Corrupción A ver No, no, no Soñó bonito para A ver Te dice Perú republicano Una sola etapa ¿Cómo se llama esa etapa? República ¿Sí? De mil ochocientos veinticuatro Hasta nuestros días Procesorcito En ese tiempo ¿Quiénes gobernaron el Perú? ¿Los famosos? Presidentes Presidentes Entre comillas Corrupto Corrupto Como dice el dicho ¿Se tenía que decir? Dice el dicho Se dijo Profesor ¿Por qué dices eso? O sea ¿Tú crees que la corrupción Ha venido de los veinte últimos Presidentes O mejor dicho De los veinte, treinta años Últimos? Nejito La corrupción No viene de ahí Lo que están haciendo Ahorita es con chudez Es vernos la cara La corrupción No viene de acá Viene de antaño Viene de atrás La década perdida El ochenio El onceño La república aristocrática El primero, segundo y tercer militarismo Los caudillos Ahí está pues Todos ellos han estado metidos en la corrupción Caramba Las gobernamos Nos chancamos el pecho Doscientos años De independencia Del Perú ¿Somos independientes? Te pregunto Prendanme sus micros ¿Somos independientes? No No Vendiendo de familias poderosas Que nos ponen El gas O la azúcar Ahí al precio Que ellos quieran ¿De qué manera Somos independientes? Y siempre termino con esto Es que el peruano No aprende El peruano Se burlan A nivel mundial O a nivel En el exterior Se burlan del peruano Porque el peruano Dicen El peruano De mente corta Hijito ¿Sí? Se olvida rápido Y le perdona Por eso regresan Hasta con su ex En la actualidad Hijito Con eso te digo todo ¿Por qué profesor? Porque te olvidas El peor Uno de los peores O mejor dicho El peor gobierno De la historia del Perú Alan García Primer gobierno ¿Salió por segunda vez Alan García? Les pregunto ¿Salió por segunda vez? Sí 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 ¿Hemos aprendido? No Peor gobierno Y volvemos a sacarlo Fujimori Peor dictadura Del Perú Sí ¿Vuelve a salir? ¿Tiene fuerza hasta ahorita? Sí Sí Díganme chicos Díganme Préndame sus migros ¿Eso no indigna? ¿Eso no molesta? ¿De que siga saliendo Lo mismo? Ahí está pues El peruano Sí El peruano Se olvida Y esa es la burla A nivel mundial Pero ¿Quién va a cambiar esto? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿O ustedes? Nosotros 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 Espero que cambie Sigamos chicos Evolución humana Uy Tocó evolución humana ¿Ustedes hacen evolución humana? A ver Voy a ver Sí Sí Se hacen evolución humana Ahora Acá yo actúo Pero en presencial Pero como es virtual ¿O quieren que actúe? Sí, profe ¿Qué es la humanización? El paso de homínido a hombre El paso de homínido a hombre El paso de homínido a hombre Ahí está Desafío ecológico De un hábitat a otro hábitat ¿Cómo se llama? Desafío ecológico No te olvides ¿Sí? Recuerde que la humanización No era una No era una trayectoria Tiene bastantes ramificaciones Recuerde Y por ende Tiene bastantes logros ¿Por qué? En toda la trayectoria Tiene bastantes logros ¿Cuáles son esos logros? Primer logro La marcha vípera Siguiente Cara y dientes Tercero Tamaño del cerebro Cuarto Lenguaje articulado Grábalo por favor Vámonos con la marcha vípera Grábalo porque voy a dejar de compartir Marcha vípera Hijito Marcha ¿Me miras? ¿Miras? ¿Miras acá? Lo miro, profesor Lo miro Listo Sí, profesor Marcha vípera Víes en ¿En qué? En Dos Dos En dos Profesorcito Estabas así, 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 así ¿Cierto? Listo Profesor, mira Si vas a comenzar a caminar O a correr ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? Las Manos Entonces En la marcha vípera ¿Qué es lo primero que sacas? Las manos Porque con las manos puedes hacer Industrialítica ¿Ya? En la marcha vípera también Tu posición Ahora va No va a ser así Si no va a ser Erguida ¿Cómo es erguida? Erguida Ah, erguida Mira, mira, mira Mira acá Mira atrás ¿Sí? Erguida Erguida Ah, ya La posición erguida A ver, pisa, pisa, pisa En tu casa Pisa en tu casa Bien, pisado A ver, para que me entiendas rapidito Pisas Y la parte del dedo Pulgar O el dedo gordo Como dicen algunos ¿Ya? Levántalo De tu pie Levántalo un poquito Levántalo Ahora comienza a caminar Camina Te pregunto Prende tu micro ¿Puedes caminar? Sí Difícil, ¿no? Sí Un poquito difícil A ver, corre Corre No No llegas ni media ¿Cuál le estás cansado? ¿Cierto? Ahí está, pues A ver, ahora Te invito a que corras Con todos los dedos Corre, corre ¿Puedes? Sí Ahora sí ¿Te cansas? Ahora no ¿Te das cuenta que ese dedo Gordo, como le dice El velado pulgar del B Es el eje al andar Es el eje al andar ¿O no? Vámonos Otro Manos Mira acá Esconde el dedo Pulgar Con los cuatro dedos Presiona a una mesa Rápido Al toque Presiona Con los cuatro dedos ¿Duele? Sí 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 Ahora de nuevo Pero ahora vas a presionar Pero con los cinco Con el pulgar más Presiona hacia abajo Con los cinco ¿Ahora duele? No 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 Ah, ¿te das cuenta? Este también tiene su historia Este también es él Tiene su historia ¿Entendido, chicos? Sí Una espalda más ancha Muchas cositas que te han dado Pero lo más importante En la marcha bípeda, hijito Lo más importante En la marcha bípeda Es La posición erguida ¿Sí? No te va a salir ¿Entendido, chicos? Hasta ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver si han captado rápido La cara y los dientes 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 ¿Sí? La cara y los dientes Recuérdate Recuérdate Te voy a presentar A mi amiga del alma ¿Sí? Se llama Xionin Se llama Xionin ¿Ya? Sí, siempre me acompaño En todas estas clases Profesor, así era Mira, los ojos metidos La mandíbula saliente Y es más La parte de acá de la frente Metida hacia delante ¿Ya? Esta la tiene muy atrás ¿Sí? Ahora yo te pregunto Te pregunto una cosita La cara y los dientes ¿Sí? Recuérdate de que nosotros Tenemos unos caninos A ver, métete Métete la mano a la boca Métete la mano A ver, masca Muerde ¿Te duele? No Porque tus caninos No son puntiagudos Antiguamente Eran perfilitos Y eran sobresalientes Los caninos ¿Y por qué eran sobresalientes? ¿Por qué? Porque desgarrabas Desgarrabas Comían carne cruda Desgarrabas carne cruda Y por eso se afilaban Tus dientes Cuando tu perro Estaba mordiendo un hueso ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Están afilándose? Desgarraba sus caninos Claro Sus caninos Están afilándose Ah, ahí está pues Ahí está Entonces recuérdate Cada vez que comían Carne cruda Los dientes Y esos mandíbulos Eran salientes Y encima esos caninos Eran pronunciados ¿Sí? Pero ojo Apareció el fuego Y como apareció el fuego Ahora el ser humano Come medio Medio Cocidito Y después En la actualidad Apareció En tu mamá En la cocina ¿Qué tiene? Una olla a presión ¿Y en la olla a presión ¿Qué hacen? Carne Y la carne La meten 10 minutos 15 minutos ¿Cómo sale la carne? Dime, dime ¿Cómo sale la carne Después de la olla a presión? Fue a mi 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 Cuando tú vas a comer la carne ¿Desgarras? No Ya no Y como ya no desgarraba Porque desde que apareció el fuego Desde que comenzó a aparecer el fuego Ya los primates Comenzaron a comer un poquito Más sencillo O sea No desgarraban Porque ya estaba un poco cocida Estos Estos caninos Comenzaron a A reducir su tamaño Y una vez Y no solamente eso Sino las dentaduras Las piezas dentarias Comenzaron a reducir Sus tamaños Y una vez que se Comenzaron a reducir La mandíbula comenzó a entrar A entrar Y los ojos Comenzaron a salir Y la frente Se comenzó a ir para atrás ¿Me dejo entender? Por eso en la actualidad La cara de los seres humanos ¿Dónde está? ¿Delante o debajo del cerebro? Dígame chicos ¿Dónde está La cara del ser humano? ¿Delante o debajo del cerebro? Delante del cerebro Delante A ver Pásate mano hijito Pásate mano Así, pásate mano Así, así, así ¿Qué tienes delante? La nariz Apunta la nariz ¿Y la cara dónde está? Un poco detrás de la nariz Ah Es parte de La cara del ser La cara Sí La tenemos debajo del cerebro Sí Eso es para la Biología Sí De la historia En pocas palabras Sí No te va a salir ¿Entendido chicos? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Rapidito ¿Qué viene? Tamaño del cerebro Nuestro cerebro Ha ido evolucionando De 600 Coeficiente 600 900 1200 1400 Hasta 1650 Cada vez que va evolucionando Va adquiriendo más ¿Sí? Y el primate va a ser más Más listo No te va a soñar Estamos Progresorcito Y cada vez es más inteligente Las nuevas generaciones Son más inteligentes Claro Tus hermanitos Son más inteligentes Les dan un ¿Qué piden en Navidad? Que les regalen un tablet Antes que pedían Una muñeca Un carro ¿Cierto? En la actualidad ¿Qué piden? Papá Noel Regaló un tablet Es la lógica ¿No? De ellos ¿Sí? Y tu mamá Que tu mamá Tu papá Que es el papá Noel ¿Qué hace tu mamá? Les regaló un tablet Tu hermanito Está con el tablet Sigue evolucionando Su cerebro ¿No? Sí Sí Ellos siguen ¿Sí? Lo único que nos hemos quedado Es en el porte Sigamos profesor ¿Qué viene? Lenguaje articulado Nosotros tenemos Un buen La adquisición De un lenguaje articulado Hijito Nosotros sí tenemos ¿Sí? Decimos Desde la A Hasta la Z Y bien dicho Y sobre todo Hoy en día No solamente los varones También lo dicen las chicas Tienen una bonita Una boquita de caramelo Dios mío Desde la A Hasta la Z Hablan ¿Cierto? Listo Pero este es un lenguaje articulado Sí ¿Y te dejas entender? Sí A ver Yo te pregunto Si tienes hambre ¿Qué le dices a tu mamá? Fuerte ¿Qué le dices? Tengo hambre Tengo hambre ¿Y tu mamá ¿Qué te da? Comida 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 ¿Te dejaste entender? Sí 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 Claro que Este es un lenguaje articulado O yo te pregunto O en la actualidad A tu enamorado le dices A, 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 a ¿Sí le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No, no, no ¿Por qué no te entiende nada? Sí, amorcito, ven para acá Siéntate, lo mío Te quiero ¡Ah! ¡Eh! ¡Te entiende! Tenemos un lenguaje articulado y nos dejamos entender. ¿Entendido? Terminamos. Corremos con lo demás, chicos. Tenemos que... Este tema muy poco para dos horas. Muy poco tiempo, pero tenemos que hacerlo. ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Paleolítico y la reunión neolítica. Ya, esto es lo mismo que te he dicho hace un ratito, pero, por favor, le das una revisada a esto porque esto es para... Es lo mismo que te he dicho en las diapositivas anteriores. Sí, una revisada, una pasada. Sigamos. Recuérdate que son... Estos son los... Este cuadro te ha venido en tu libro. Sí, periodos del Paleolítico. Inferior, medio, superior. Inferior, medio, superior del... Sí, periodos del Paleolítico, inferior, medio, superior. Te está hablando el inferior, Australopithecus. Sí, utilizaron su cultura lítica, utilizaron instrumentos de madera, hueso y piedra. Homo habilis. Sí, su cultura lítica, chopper y chopin-tul. Y el Homo erectus. Sí, su cultura lítica, chelense, chelense. No te olvides. Sí, vámonos al medio. Medio, este es el Homo neandertalensis. Neandertalensis. Su industria lítica, musteriense, hijito. Recuérdate. Ahorita te voy a explicar más adelante. Sí, y el superior está el Homo sapiensame en cromañón. Sí, su industria lítica, solutrense, gravetiense, magdalanense, oreñaciense. Vamos a... Esto yo te lo estoy haciendo un poquito más grande, para que lo captes. Primer homínido, el australopitecus. Ahí está, mira, australopitecus. Primer homínido. Sí, recuérdate. Cuatro puntos hasta dos millones de años. África, Tanzania, Kenia, Etropía, Chati, África del Sur. Sí, lo han encontrado en un lugar donde, cerca una tribu llamada Far. Sí, han encontrado doce hallazgos, doce hallazgos, por ende, si han encontrado doce hallazgos de homínidos de australopitecus, por ende, es considerada la primera familia. Primera familia. Capacidad mental, cuatrocientos treinta, quinientos cincuenta. O sea, es un poquito inteligente. ¿Cuánto me diga? Sí, recuérdate, recuérdate de tu ex. ¿Cuánto mide? De metro a metro veinticinco. ¿Cierto? De metro a metro veinticinco. O sea, bien chiquitito. Sí, recuérdate, no te vas a olvidar. Recuérdate, esta parte se dividía en dos, en gráciles y en los robustos. Gráciles y robustos. Sí, en los gráciles, que son los delgados, están los ananensis, afarensis, adelgansales y los famosos africanos. Y los robustos, los atípicos voices y los australopitecos robustos. No te vas a olvidar, por favor, de los australopitecos. Su hallazgo, el esqueleto parcial de Lucy. El esqueleto parcial de Lucy. No te vas a olvidar. Profesorcito, los australopitecos se extinguieron por dos motivos. Por dos. Por los cambios climáticos, las famosas glaciaciones y por la competencia con los primeros humanos descendientes de los australopitecos áfricanos. Te estoy dejando en tu cuadrito, el único que te sale es el cuadro. Ahí está, bien resumido y no está nada. Hay muchas cosas que no está, pero te lo estoy agrandando acá, por favor. Sigamos. ¿Qué viene? Ojo que este es el primer homínido, el australopitecos. ¿Sí? Entonces, si te digo, Lucy, doce, primera familia, ¿tú qué me dices? Australopitecos. Australopitecos. No te olvides. No te olvides. Primer humano. Vámonos con el primer humano. Habilis. Habilis. Recuérdate, 2.5 millones de años, metro 40, o sea, más grandecito, profesor, 600 en capacidad mental, más inteligente. Era cazador. Ojo, cazador. Pero no conocía el fuego. No fuego, no lenguaje articulado. No fuego, no lenguaje articulado. Comenzamos con los chismes. ¿Quieres que te dé un chismecito o no? ¿Qué es lo que te dé un chismecito o no? ¿Qué es lo que te dé un chismecito o no? de profe. ¿Qué es lo que te dé un chismecito? Un chismecito. Yo y mis chismecitos siempre. A ver, un chismecito. Este es un lenguaje, tenía un lenguaje, no tenía un lenguaje articulado, pero tenía un lenguaje rudimentario. ¿Ya? No era articulado eso. Es rudimentario. ¿Ya? Ese es un chismecito nomás. Sigamos. Entonces, ya sabes, cazador, no fuego, no lenguaje articulado. Toscamente por una cara, su industria lítica, así te dije, toscamente por una cara, chopper, toscamente por dos, chopin tool. No te olvides. ¿Sí? Recuerda que lo he encontrado en la garganda, ¿lo encuentran en dónde? En la garganda del Dubai Tanzania. Su hallazgo, garganda del Dubai Tanzania. Ahí lo encuentran. Ahí es su hallazgo. Del famoso homo habilis primer humano. Vámonos con el ergaster. No sale en tu cuadro, pero te lo menciono rapidito. Este eres tú. Posiblemente somos nosotros. 1.8 millones de años, metro sesenta, metro setenta, capacidad mental, 900 capacidad mental. Recuerda, ¿por qué somos ellos? Porque es la única, el homo ergaster, es la única especie que abandonó la cuna africana para extenderse por el próximo oriente. Yor Israel y por Asia. Javichina. Es la única especie que salió. Y de ahí, posiblemente, América, hijito. De Asia, América, hijito. Entonces, de ahí es donde, lo más posible, al 99% que somos homo ergaster. Sí, su hallazgo, niño de Turkana, en el lago de Turkana, en Kenia. No hay más, chicos. ¿Entendido? Sigamos. Un chismecito, otro chisme, ¿quieres sacar o no? Sí. Sí, profe. ¿Dónde está esa gente chismosa? A ver, listo. Este, en su última faceta, llegó a ver el fuego. Nunca lo usó, pero lo llegó a ver. Pero lo llegó a ver, no lo usó. En cambio, el homo erectus, sí lo trabajó el fuego. ¿Sí? No te vas a olvidar. Este existe en tu cuadro. ¿Sí? Homo erectus, 500 a 2.000 años, metro 50, metro 60, pero en Java, metro 70. Capacidad mental, 1300. ¡Wow! Este es recontro inteligente, hijito. Recontro inteligente. ¿Sí? 40 hallazgos. Este ya utilizaba el fuego. Su industria lítica, chelense, hijito. Sí, te dije en el cuadro. ¿Sí? Y su hallazgo, en las cuerdas de Chucutín en China. Cuerdas de Chucutín en China. Si te digo entonces, si te digo, conocí el fuego, cuevas de Chucutín en China, 40 hallazgos. ¿Tú qué me dices? Erectus. 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 ¿Sí? Si te digo cazador, no, no conocí el fuego, no tenía el lenguaje articulado. ¿Quién? Abilis. 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 Este es el famoso antecesor. Es de origen español. ¿Sí? 750, 850 mil años, grandolino en las ciudades de Atapuerca, en Burgos, y era de 60 a 90 kilos, y medía de metro 60 a metro 80. O sea, era más grande, hijito. Este es español, este es el antecesor, pero no está en tu libro, pero te lo menciono, y también mire en tu diapositiva. ¿Entendido? Este es el pionero, el primero, primera huella europea, o antecesor, de origen español. ¿Sí? Gel de Vergensis. Tampoco está en tu libro, pero sí lo menciona más adelante. ¿Sí? El profesor, este era, recuérdate, 3000 años, metro 80 a, ¿cuánto? Bueno, metro 80, hijito. ¡Oh, wow! Era grande, alto, hijito, alto, grande, grande. ¿Cuántos kilos? 100 kilos. ¡Wow, profe! Ese hombre es bien grande, es de origen alemán. Recuérdate, alemán, metro 80, pesaba 100, ese hombre todo lo debe tener, grande. Todo, todo, todo lo tenía grande. ¿Sí? ¿Para qué te lo grabes? Menos que, lo que dice ahí, menos los, huevos. ¿Por qué? Porque esta es la única especie que era cazador y recolector de huevos. Es la única especie que era cazador y recolector de huevos y de todo tipo de plantas silvestres. ¿Cuántos hallazgos? 32 hallazgos. ¿Cuántos hallazgos? 32 hallazgos. Si te digo, metro 80 pesaba 100 en alemán, huevos. ¿Qué me dices? Edivergensis. Edivergensis. No te olvides, Sam. Este sí somos, este existe en tu cuadro, Neandertalensis, 230.000 años, capacidad mental, de 1450 a 1650. O sea, recontrainteligente, profesor. Ojo, con él hemos coexistido, con él hemos vivido nosotros, hijito. Míralo bien. ¿Sí? Este ya enterraba a sus muertos, aunque nunca sabía que era un ritual, pero ya enterraba a sus muertos. Este comenzó la pesca, esa pesca incipiente, esa pesca rudimentaria, esa pesca con lanza, él lo comenzó. ¿Sí? Y su industria lítica es musteriense. ¿Cuáles son los musteriense? Las famosas puntas y raspadores. Puntas y raspadores. ¿Sí? No te vas a olvidar. Este también es de origen alemán, del río Neander, del río Neander, por eso se llama Neandertalensis. Y lo más importante, su industria lítica musteriense. Con él hemos coexistido, sigamos, profesor, que viene nuestra especie. Ese eres tú, ese soy yo, ese somos nosotros. 40.000 años. ¿Cómo se llama nuestra especie? Homo sapiens, también cromagnón. ¿Sí? Metro 70, metro 80. ¿Sí? Profesorcito, nosotros se supone que todos están metros 50, 60, 70, 80. Nosotros hemos debido ser nosotros de 80, 90, 2. ¿Y qué pasó, profe? En la actualidad de metro 80, ¿a cuánto bajamos? Sobre todo en las chicas, ¿a cuánto bajamos? ¿Mhm? Metro 45, 46, 47, de 50 no pasan. ¿Qué dirán las chicas? Ah, me agarró la helada. No, hijito, no. Cambio climático. Es el cambio climático. ¿Sí? No te vas a olvidar. ¿Estamos? No te olvides. Sigamos. ¿Cuánto de capacidad mental? De 1500 a 1600. 1500 a 1600 de capacidad mental. Profesor, que la antigua, la anterior especie es más evolucionada, acá es de 1650. Y en la nuestra, hasta 1600. Sí, hijito, la anterior era más evolucionada. Pero la anterior se extinguió y nosotros hemos coexistido, ellos no. Hemos sobrevivido, ellos no. ¿Por qué? Porque los anteriores eran más pesados y su sistema no era adaptable. En cambio, nosotros éramos livianos, ágiles, y nuestro sistema sí era adaptable. ¿Ya? Nosotros tenemos un lenguaje articulado, claro. Nosotros decimos desde el A hasta la Z, ¿bien dicho o no? Dígame, chicos, ¿decimos o no? Sí. Entonces tenemos lenguaje articulado. ¿Sí? Nosotros hacemos rituales funerarios, claro. Profesor, murió un pariente tuyo, el velorio, dime, ¿qué es? Dime, dime rápido. Es un ritual funerario. Es un ritual, es un ritual funerario. El entierro, ¿qué es? Otro ritual funerario. Sin irnos tan lejos, vas a la misa el domingo, ¿qué es? Un ritual. No será funerario, pero es un ritual esple-siástico. No te vas a olvidar. Sí, nosotros tenemos una cultura de lo básico a lo complejo, de lo básico a lo complejo, y nosotros somos, escucha bien, creadores de las primeras manifestaciones artísticas, creadores de las primeras manifestaciones artísticas. Su industria artística, tenemos industria artística, ya te conté en el cuadro, acá te lo estoy dejando en dibujo, Gravetiense, Gravetiense, Aurignaciense, ¿sí? Solutrense y Magdala Niense. No te olvides la clasificación. Y con esto termina el día de hoy este tema. ¿Entendido, chicos?